Un niño El último contacto por radio con Espinosa provino de un estacionamiento cerca del nodo SHD AESAC tiene la ubicación Ahorita que estoy tomando la cerveza me acuerdo de los chistes del franco de él La cerveza es, el alcohol es tu peor amigo Te aconseja cosas bien pendejas como hablarle a tu ex a las 4 de la mañana La marihuana es la de hoy No, literalmente ya es legal Al menos a mi gusto Pero a lo mejor es Yo lo he probado siempre Yo si Es lo mejor que te puedes meter a mi parecer Es que de hecho es la mas tranquila Aparte te da un buen de hambre cuando termina No, aparte te baja de peso bien cabrón Te da mucha hambre También Cuando este Se te pasa el efecto Te da un de hambre que Llegas a gozar la comida Y de ahí nacen los 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 maravillosos gustos marihuaneros Donde llegué Llegué de mi casa Llego de la escuela De la prepa A mi casa Y así fueron Así fue como nacieron Este Las palomitas con mayonesa Es que si me imagino a un wey Todo Terminando su Este Pues si su viaje Vaya Es que no te da un viaje En si es como Bueno a mi no Yo si La he probado Pero osea no se ni siquiera Como como llamarlo Entonces pues por Por norma general Pues ya le digo viaje Así que ya ta Bueno si es un viaje Pero lo que prefiero es que Es tranquilo pues Osea no se siente Claro a no ser que Supuestamente pues te metas Este aquí Una pinche cantidad Si no Osea si es como que ya Esta muy cabrón Pero Digo Me he forrado Me he forrado Me he fumado Este Como dos Entonces pues tampoco Es como que Osea no me paso nada Yo nomas me ornie Yo nomas me ornie Si En un salón Y a todos nos pego Ay wey De la buena A todos A todos Tío esa madre Me volteaba a ver a mi compa Y me daba risas a cara Y el tambien me volteaba a ver a mi Y tambien estaba risa risa No se Dios porque Pero estamos bien contentos Hasta el profe Oh la profe se durmió No yo A ese punto llegó No yo no yo Este Siempre lo he dicho A mi me tocó La primera vez me tocó Muy joven Pero muy muy chiquita Muy chiquita Muy chiquita Tendría como Diez Once años Más o menos Que fui a casa de mi papá Este Y mis primos Una de mis primos Es marihuana Vaya Y me acuerdo Que ese día Habia fumado Y yo Yo llegue a su cuarto En chinga Bien contento De que Pues el tenia Creo que la 360 Y una Una pc gaming De las de entonces No mames Y yo bien feliz Ahí Respirando Toda esa madre Y al ratito Estaba viendo Crash Bandicoot Porque también Estaba jugando La play 1 Aquí en 3D Afuera de la pantalla Frente a mi Digo Igual fue porque Estaba muy chiquita O nunca había conocido Las drogas Yo que se Que pedo Pero es lo único Que recuerdo Fuera de eso Pues no vi nada raro No me daba risa Nada extra Ni Ni me sentía Ni No se No Osea me sentía normal Pues En total Tranquilidad Es Es lo que Me refiero Yo Lo que Bueno No quiero Que me malinterpreten Lo que Yo me refiero Es que Osea yo no voy A luz de drogas Pero Si te dirán A elegir una Marihuana Osea Si de ley Tienes que meterte A una madre Marihuana Es que Al final de cuentas Resulta Imposible No pensar Que en algún punto En algún punto Vas a tener contacto Con eso Osea Con algún tipo De sustancia Osea Al final de cuentas Siempre Siempre va a pasar Osea si Yo lo que recomiendo Es que no No usen drogas Pero Pero Obviamente Se van a meter En algún momento Van a tener Ay Uy Mira yo Ay Se me atoró El cable Ay Me acabo de Ese fue mi papá Esa puta madre Se me atoró Se me atoró El cable Del micrófono En la mano Me acabo de meter Un putazo En la boca Yo si creo En los mensajes Ocultos Ya lo he dicho Antes Así que Ya 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 Se representó El patrón Diciéndome Que chingados Andas diciendo De drogas Caprona Me dio un putazo En el icono Nunca se me había atorado El pinche cable Del micrófono Así Nice Funciona Perfecto Esta build Jamás había estado Tan feliz Si no fuera Porque la La de francotirador Exige demasiada puntería También estaría feliz Porque funciona La perfección Más porque Para Ah no te dije Verdad Pero para poder Hacer que se activara El talento De cazador De cabezas Perfecto A cada rato Tuve que quitarle Probabilidad de quítico Y agregarle Este daño Por tiro A la cabeza Eso es lo que hace Que se active A cada rato Porque si no Me di cuenta De que se buguea Y se buguea Y no sale del bug No sé a qué se debe Pero pasa Bueno volviendo Al tema Este Pues en general Eso No usen drogas Chavalones Y si se van a meter Algo Pues sea Que sea Lo que menos daño Haga Pero que Se sienta Lo más pacífico Porque hay otras Cosas que Están pendejos Bien feos Sí Tío Paps Llega un punto Donde te Desinhibe De la realidad El amor es mi droga Y piensas irracionalmente Entonces Tiene que ser Por mucho La peor de todas Ah chinga No se quemó Me voy a matar Pero a mí Su puta madre No mamis Me dio otra vez De cobertura Pichis Bien vergas El amor Le lanzó El lanzaquímicos Y no se prendió El amor Le exploteó Y no se prendió A mí no me importa Ay amor Eres tan Eres tan lindo E inocente Que me da cochita Madre Ya me morí ¿Por qué horas Nos vamos? Ya nos Ya nos Fuimos Estaba esperando A ver si se cargaba Tu Tu enjambre Reanimador Pero Me acabo de dar cuenta De que Trae las Trae las De fuego No es que no No me puse La de esa rata O sea Me la puedo poner Pero es más O sea El alcohol no sería malo Bueno creo Si no fuera porque La gente es pendeja Y se mete Cantidades obscenas Si no porque Mi familia Tiene alta resistencia A los alcoholes Fuera de pedo Que pedo con mi familia Todo mundo Toma un chingo Y digo A lo mejor es Genética No sé Pero si lo piensas bien De hecho Para que se haya hecho Esa genética Tuvo que haber alguien Que en el pasado Empezó a tomar Y luego la línea Se siguió Y se siguió Y entre las mismas células Pues se fue clonando El Digamos que La receta de Ah pues ahora Aguantamos un poquito más Porque ya sabemos Cómo funciona Ciertamente O me equivoco Confirme No los vi No sé En mi familia Si hay borrachos Es un buen Pero Pero no sé Pero no creo ¿Sabes? Porque Porque también En mi familia Hay criminales Y aún así No soy criminal No me refiero a eso Me refiero a que Es algo más bien Como químico Sanguíneo Porque en cosas físicas Pues a lo mejor O sea Podríamos decir Que para ser Pues ratero O algo así O sea Algo ilegal De ese estilo Necesitas condición física Entonces Condición física Puede que sí tengas O sea No sé A lo mejor Más resistencia Que aguantes más corriendo O que te adaptes más rápido A cierta A cierta circunstancia Que requiera de algún Por ejemplo Cambiar de De correr A nadar ¿No? Entonces a lo mejor Ese tipo de cambios Se resiente menos En tu cuerpo Bueno Soy fan De los deportes Nada Nada Yo no soy fan De nada No es cierto Si soy fan De algo De sentarme Un chingo De horas Sin sanamente A jugar Eso está comprobadísimo Ya pasó muy tiempo En eso O sea Gozo los videojuegos Pero ya no tanto Ah sí No el pedo es que Me gustan Pero siento Que ya no encuentro Un juego Que me atrape Como los de antes Por ejemplo Como ahorita El Assassin's Creed Black Flag Pues obviamente Como es la versión Remaster Pues me Me desee bien cabrón Porque es de los que jugué Hace chingos de años Pero como no pasó Como no es igual Con los juegos de ahora No sé Como Gears Por ejemplo Que me gusta Sigo la saga Me la juego Me juego Las campañas O Halo También Que me juego Me juego Las campañas Y todo Pero No este Ya sé Estoy acá Pero no me O sea No me Este ¿Cómo decirlo? Tal vez no sé Lo que buscas Por eso No mames Si lo quiero Me lo llevaré No me han salido Sus fusiles Con Con Encadme No ¿Cómo se llama? Ya se llama Este Sincronizado Uy No me han salido Ah Perfecto Voy a morir ¿Por qué se va a mí? Aléjate de aquí Gordo A la verga Me maté Uy Ya está Ya está Ya está Se quedó uno ¿Qué crees Homie? A mí Mir Nice ¿Estás vivo O estás muerto? Eh Está muerto Este Pero si el amor Es muy bonito Si es bonito Pero O sea Me refiero a que Ta pendeja Bien feo Estamos honestos En este caso Le tengo que dar La razón El amor Es la mejor droga Que te puedes meter Ignorenlo De hace rato De la marihuana Eso es lo bonito No No me gusta Estar pendeja Porque si no Es mejor Estar pendeja Y consciente A mi parecer No puedo No puedo debatir Nada Ante esa lógica Me salió Pero para el rifle Ya se chingo Ya sé a cuál Voy a cambiarle El talento Estar loco Estar loco Por alguien Este Es que Eso del amor Nunca me ha gustado De que Puedes Puedes amar a alguien Hasta la locura Y amarlo Con locura O sea No es lo mismo No o sea Si me gusta Me gusta Pues eso Que hay gente Que Con la que me he encariñado Demasiado Que Puedo decir Que Los amo Hasta la locura Pero hay gente Que ama Con locura Que no es lo mismo Eso es insano De ahí luego Se crean Las dependencias Y Dependencias Bastante extrañas Que a veces Llegan A Compartir Y te lo dice Alguien Que es codependiente O sea Yo en general Pierdo una amistad O Peor aún Una pareja Y A la verga Soy yo Si soy invisible Este es Se volvió Paraguay El momento 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 Paraguay Te lo digo En general Este Soy bastante Codependiente De las relaciones Tanto amistades Como Parejas Como Como familiares Me duele bastante El último paso De la restauración En military De hecho Me ha visto Varias veces Pues Por una persona Que fuese amiga O Que yo estuviese Pretendiendo Como si fuera Para una pareja Pues Como me pongo De mal Entonces Es eso Soy bastante Codependiente Te lo digo Es bastante Feo Amar Amar Con locura Ah 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 La verga Salió el gordo Ahí voy Es que me están Este Me estaba taggeando Una pinche pelona Necesito Necesito posicionarme Aguanta Ahí está Ahora sí Ya te voy a revivir Estás en buena posición Ya 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 está Está ready Ja No mames Con total honestidad Yo no fui a pensar Que esta build Fuera a funcionar Tan bien Como lo está haciendo Ahorita Deje ahí Al muertito Deje de estarle Chingando Deje de estarle Chingando De los tenis Carnal Tófame 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 Lataré Con un coche No Ya voy No No La pinche calva Se murió Dice la Mauri Ahí voy No te crees Pero de novios Digo yo No Ah si Te digo Me ha gustado Tener mi pareja Obvio Pero siempre me duele Un chingo Cuando me terminan Más porque me terminan De las maneras Más pendejas Ni siquiera son muy creíbles Por favor Es como Por favor My Homs Dime Dime que ya no me quieres Nada más No me quejo Aunque te salen siempre Con la misma La misma porquería Es que si me gustas No eres tú Soy yo Ándale Es el clásico Maldita sea Se ha ido aplicando Demasiadas Oh Me salió Me salió Me salió Si El talento Nice La atento El rostizo Va va Lanzate 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 Le peden Los amoros Inmortales Le doy Ese rato Creo Oh oh Mira nada más A ver A ver A ver A ver Pero no Como palomita Como palomita ¿Te salió algo bueno En este cajón Déjame checo Una vector Que no me gusta He visto que a muchos Les gusta la vector ¿Qué pedo? Está buena Ah ¿Tú no la usas? A mí no me gusta Pero no sé en general Por qué a la gente le gusta Llevala con build De probabilidad Crítica Uf Pues es que las que siempre veo Son como de tanque Entonces pues no No sé Como que no veo Que le saquen mucho provecho Sí Te digo lo he visto ¿Eso pa' qué? No sé Pregunta la racita Racita ¿Por qué con build de tanque? Pero te digo lo he visto más Con builds de tanque La vector Por eso Siempre me llama la atención Que le ven O sea a mí A mí no me llama la atención Pues A lo mejor es muy cómoda Para disparar con el Con Ajá Con el escudo Unos Unos escrudazos aquí Como a los espartanos Que me extrañaría Porque Es este Esos armas que tienen Muchísima cadencia O sea Dispara muy rápido O a lo mejor es porque Es cómoda para disparar Con el escudo Pero Como te puedes acercar Más con el escudo Entonces no se te No se te Va tanto a la mira Puede ser Digo Tiene sentido Oh por cierto A Maury Nunca te había platicado De esta Pero esta es la Este Esta arma también Me gusta muchísimo Se llama Aturdimiento Glorioso Es de la De las mejores Para Para Por si quieres Este Un rifle Con Con muchísima precisión Esta Eso si No te voy a mentir Daño no es que meta Muchísimo Es de hecho Bastante pobre En daño Entonces Ya subimos Ah caray Siempre Últimamente Se me van Mucho Los gays Ya subimos Que Que si Ya subí Ya estás Arriba Verdad Y ya estoy Aquí Ya Arribándola Entra En el modo Turbo Chingaderita Nice Pues Yo nomás Uso la La que me dé Más daño Y ya Nada Trato de buscar Una Una En base A que Este A que talentos Ocupas Checa los talentos Hay unos muy buenos Hay otros que Que Sirven Para lo que es Por ejemplo El de mi pistolita Que Mi pistolita Es este Es este El de En sincronía Si yo quiero Nada más estar Disparando con pistola Potencio Todo el daño De mis habilidades Al máximo Es uno de De mis talentos Más Pues Más neutrales Para mí Porque no me añade Ni daño Ni nada Solo hace que Mis habilidades Hagan Un daño Cuff Mamalón Te aumenta también El daño Del arma Pero en la pistola No le sacas tanto provecho Ya sé Ya 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 Por eso también Buscaba el talento Para el Para el Subfusil Que ahorita Se lo voy a Se lo voy a Poner Terminando Esta misión O por ejemplo Otro talento Que me viene bien Para esta build Es el de Futuro ideal Que es este Hace que El Que Yo lo tengo En En el rifle El futuro ideal Que te digo Hace que Por ejemplo Si hago Un Este Si hago una Kill con esta arma Pues me añade Un punto más De habilidad Que hace que Mis habilidades Hagan más daño O en su defecto Este Se duplica Su daño Si se activa La sobrecarga Que no siempre se activa Pero ojalá siempre Se activara Estás Checa Y este Eso Checa Los talentos Y todo eso Te va a venir bien Vas a ver Que hay muchísimo Mundo Acerca de Cómo Este De cómo Matar a los enemigos Y hay muchísimas Posibilidades Para matar a uno Tiene desde Matarlo Metiéndote Escudos O sea Los medikit Por ejemplo O matarlos Este Matarlos A puras habilidades Matarlos Con puras Armas Con pistolas Con escopetas Con los rifles Con A puños Literal A puños Hay Wilds Centradas En eso En dar Puños Y cachazos Vendrían a ser Como un tipo Berserker Para qué Berserker Ahora es una Pieza con nombre Que se llama Agarras fuera Aumenta Un 500% El daño De chingadas Así es cierto Esa madre Ya no te quiero Aguanta 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 Todavía no Todavía no la actives Please Que penas Me estoy moviendo La cebollita Versión 2.0 Aguanta 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 Si la vi, si la vi Nos está apuntando la Coyote Que le siga calando el vergas Ay, hijo de su pinche madre Me sacó toda la vida Pero no vi que hasta el fondo Déjame, lo busco La Coyote está muerta Ya, ya lo vi Me dicen el campeón de campeones Déjamelo un toquecito Déjamelo un toquecito Uy No, lo mato Ah, chingada por dejártelo un toquecito Es que le estaba disparando Al que estaba detrás de ese wey Hasta atrás Por eso te pedí el Sí, sí, sí Pero yo pensé que te referías Al que venía aquí No, no, no Creo que debí especificar Al que le estás disparando Aguas, una loca Hasta que salga Si esto sigue así Al siguiente stream Prometo Prometo Ponerle de nombre Repitiendo la misión Hasta que salga la máscara De Coyote Porque ya no es justo Es literalmente la única misión En la que es mencionada Que sale esta madre Y de hecho El que mata Es al Coyote Obviamente Se te lo tiene que regalar No me la dio Ya te aviso Oh, chingada Aquí vamos Aquí vamos Dejame ver si puedo Meterle más Más munición A mi A mi arma Porque Se me acaban Muy rápido Las balas O sea, chale Ya le agregué munición Ya no puedo Meterle más Mi mamá Ya está regañando A mi hermano Esa señora Cómo la amo No hay día No, literal No hay día Que no nos regañe Por Por alguna mamada O sea Se nos puede olvidar Este Se nos puede olvidar Cualquier cosa Pequeñita Y ella nos la va a hacer De pedo Como si fuera El fin del mundo Está bien De ella He aprendido Que No porque algo Este Sea pequeñito No quiere decir Que no sea importante No, a mi La mía Me regañó En la mañana Porque me dormí Chale Te doy cuenta Que Como yo voy a ir al doctor Sí Te dije Este Como yo sabía Que nos íbamos Como por ahí De las No sé Las Diez Son No Once Y algo Te doy cuenta 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 Gracias.